¡Muchas gracias! ¡Españoles! ¡Españolas! ¡Franceses! ¡Francesas! ¡Portugueses! ¡Portuguesas! ¡Mergueses y merguesas! Ahora un gran momento de flamenco tradicional español con el gran tocador de guitarra José! ¡Olé! ¡El que toca la guitarra se llama José! ¡Olé! ¡Olé! ¡José! ¡Viva España! ¡Corridor de Toros! ¡Viva José! ¡Olé! ¡Flamenco típico con tortillas, patatas y José! ¡Olé! 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 ¡Flamenco típico con patatas y ananas! ¡Y José! ¡Olé! ¡Rosé! 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 ¡De Provence! ¡Olé! ¡Rosé! 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 ¡Brrbrr! Desde que yo soy muy pequeño, hay problemas en la danza, hay más allá que de la bouillie, y de fecula, 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 y de fecula. ¡Vale! 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 Pero hay un poco de limites. Olé caballero, olé olé. Bueno. No, he seguido... ...des cursos de castañetas... ...y de plumes en el cul... ...avec Jack Lang. Merci pour lui. Ahora... ...un gran momento... ...con las castañetas de las pales. Olé las pales, olé olé, espagno si quiero. ¡Castañetas! ¡Castañetas españolas! ¡Oye! ¡Olé! ¡Castañetas españolas! ¡Avec les pieds! ¡Avec les pieds! ¡Avec les coudes! ¡Avec les coudes! ¡Avec les coudes! ¡Avec les poids! ¡Avec les poids! ¡Olé! ¡ TellesCar HER ¡SUStrame,軸! ¡Avec les pieds! ¡Avec les pieds! ¡Avec les pieds! ¡Gracias!